semana que hemos tenido de nuestras clases de Microsoft Excel nivel básico y empezamos nuestra segunda semana del curso. ¿Cómo están Alba, Judith? Buenas noches. Empezamos nuestra segunda semana del curso siempre con bastante energía, así que esta semanita la vamos a cerrar bien, ya aprendiendo más cosas e interesantes, novedades y sobre todo a manejar correctamente nuestra poderosa herramienta de Microsoft Excel. Ahí está Deli Ángel, ¿cómo está? Muy buenas noches. Les comparto mi pantallita rápidamente, a ver, ahí está, todo bien me dice, todo excelente, me alegra mucho que se encuentren bien y que el día de hoy, a pesar de que es sábado, ya sé, el cuerpo lo sabe, es fin de semana, queremos disfrutar nuestro domingo como es de Dios en la casa, con la familia y por ahí los sábados siempre se presentan actividades extras, ¿no? Así que disfrútalo bien, pero realmente aprecio que estés hoy en la clase. Les he traído para todos aquellos que somos resilientes este siguiente mensajito. Yo sé que hemos escuchado varias veces la palabra resiliencia, pero en realidad sabemos qué significa. Hay varios vídeos en TikTok o varias frasecitas que te dice persiste, persiste, sé resiliente en esta acción. ¿Qué en verdad significa esta palabra? Dice, sí, según el diccionario VIP, que la resiliencia es la capacidad que tienen las personas para recuperarse de situaciones complicadas y seguir avanzando hacia el futuro. Todos vinimos desde diferentes hogares. Tenemos por ahí tal vez dolores, cosas que todavía arrastramos, cositas que todavía se ven, ¿no? Se ven. Por ahí, yo sé que tú dices, no, yo soy fuerte, yo no lloro, yo no hago esto, pero, pero a veces es necesario desahogarnos de una forma. Si tú hoy estás aquí, estás vivo, estás sentado en una computadora, en tu celular, estás viendo la clase del día de hoy, es porque eres una persona resiliente. Estás levantando hoy de la cama y estás decidiendo seguir adelante. Así que esa ya es una muy buena noticia y algo de felicitación, ¿no? De celebración. Así que vamos, tú eres una persona resiliente y todos aquí lo somos. Así que sigamos recuperándonos y avanzando hacia el futuro. Por aquí les he traído esta frasecita que me encanta, me gusta, para que ustedes también la puedan tener, ¿ya? Y en nuestra ya tercera clase, creo que estoy compartiendo pantalla completa, déjeme ver, sí. Gracias, gracias, Deliángel. Gracias por sus aplausos. Para mí es un placer poderles traer un poquito así de experiencias que nos pasan, ¿no? Porque solo, solo vamos a tener una oportunidad para poder hacer lo mejor que podamos en esta vida. Así que hoy vamos a aprender esta tercera sesión que se llama formato condicional. Cuando yo escucho condición, no sé por qué me hace recordar a mi mamá. Porque la gran mayoría que estamos aquí hemos crecido así, ¿no? Con la mamá antigua, con la mamá recta por ahí, con la que te dice, si quieres salir, la condición es que limpies la casa, limpies la cocina, laves los platos, acomodes tu cuarto y cuando ya esté todo hecho, recién sales a jugar o sales a divertirte o sales con tus amigos o amigas, ¿no? Te da una condición. Tienes que cumplir cierta actividad, tienes que cumplir cierta condición para que recién, según a ello, te diga una respuesta. Por eso cuando escucho condición, me mente rápidamente regresa a mi cocina pequeña con mi mamá cuando le pedía permiso para ir a jugar con los vecinos. Me decía todo lo que tenía que hacer antes de salir a jugar. Así que aquí te he traído un formato condicional, ¿ya? Pero tú dirás, ¿qué es formato condicional? ¿Para qué nos va a servir? ¿Es difícil? ¿Es fácil? La primera pregunta, ¿qué es formato condicional? Como su nombre dice formato, ¿te acuerdas a qué hacía referencia formato? A los diferentes cambios que tiene una línea de texto, ¿no? Por ejemplo, al tipo de fuente, al tamaño, al color, si le agregabas alguna negrita, cursiva, subrayada, tal vez tus estilos de alineación, ¿no? Entonces, todo eso era formato, las características de una determinada cadena de texto, ¿no? Entonces, cuando te dice formato condicional, significa que va a agregarle un formato determinado a ciertas celdas o datos que cumplan una condición. Si tú dices en este momento que todas las celdas que tienen adentro la palabra Excel básico tienen que resaltarse de amarillo, se resalta solo aquellas que tienen Excel básico, aquellas que cumplan la condición que tú estás diciendo. Y para qué sirve formato condicional? Para mostrar mejor tu información. Cuando tú quieres resaltar algún dato, quieres mostrar cierta tendencia, quieres que la apariencia de tus tablas se vean reforzadas con un colorcito, con un resaltado, ahí entra el formato condicional. Y para que puedas practicar mejor que es formato condicional y desde hoy en adelante aplicarlo en tus tablitas, te he traído aquí una serie de ejercicios cortitos, chiquitos, pero fundamentales para que practiques formato condicional. Mira que aquí tengo el primer ejercicio. En muchos colegios, en muchas escuelas, algunos directores o auxiliares te dicen que todas las listas o en este caso registros de notas tienen que tener un formato siguiente. Todos los alumnos aprobados, todos los alumnos aprobados tienen que estar de color verde. Si tu alumno Jaimito, María, Juan y Francisco aprobaron, entonces aquí donde dice condición, tiene que resaltarse de verde. Si tu alumno Jaimito, Pedro, Rosemary y Oscar desaprobaron, entonces la celdita que contiene la palabra desaprobado tiene que pintarse de roja. Así, cuando cualquier docente visualice tu registro, va a poder darse cuenta si la gran mayoría de tus estudiantes han aprobado o si han desaprobado. Por el simple color, ¿no? Tú ves una carpetita todos del mismo color y luego una que es diferente, te apuesto que te das cuenta de la que es diferente. Igual aquí, si yo resalto todos estos datos de color verde, aquellos que son iguales aprobados, lo vas a detectar más rápido. Juegas con tu mente, ¿no? Eso es formato condicional. Lo mejor de todo que formato condicional, se aplica un conjunto de celdas y de acuerdo a la condición, evalúa cada celda y le da el formato correspondiente a aquellas que sí cumplen esa condición. Si en algún momento cambian tus datos, también la condición, según la evaluación, puede resaltarse o no. Sabes que en Excel tus datos siempre van a cambiar. Si tú me dices, ay, ¿para qué voy a utilizar formato condicional? Si fácilmente puedo irme a la celda aprobado, ya me puedo ir a esta celdita aprobado, que es la primera celda, me voy a la pestaña inicio y lo pinto de verde. Ya está, así de sencillo. Un ratito lo hice. Eso no es formato condicional. Lo que tú estás haciendo es pintar una celda. ¿Y qué pasa con Excel? Imagínate que alguien viene y se confundió aquí y en realidad la nota era 0,2. Cambia tu condición. Ahora es desaprobado. Pero sigue de verde. ¿Y qué te decía el director? Que solo los aprobados pueden estar de color verde. ¿Qué pasó? Es estático. No cambia, no evalúa. Por eso, esta es una de las peores maneras que puedes resaltar tus datos. Mejor, utiliza formato condicional. Para que puedas resaltar las celdas que contienen la palabra aprobado, la primera regla, o perdón, el primer paso, es que selecciones todos esos datitos donde lo vas a aplicar. Todas las celdas. Yo quiero resaltar todos aquellos que son aprobados. Entonces, tengo que seleccionar todas las celdas de la columna condición. Hasta la última celdita. Todas las celdas. Desde la primera hasta la última. Pero yo sé que tú te vas a demorar un poquito en seleccionar, ¿no? ¿Por qué? Porque si son 50 datos, fácil, esa forma de seleccionar muy facilita. Pero si son mil datos, mil celditas, ¿cómo vas a seleccionar rápidamente? Si lo haces así, te vas a demorar, ¿no? Mira cuánto me demoré solo en seleccionar 47 celdas. Si tienes que seleccionar mil celdas, ¿vas a estar media hora estirando? Jeje. No, ¿verdad? Por eso aquí te he traído otro atajo de teclado para que tú puedas aplicar dentro de tu Microsoft Excel. Para que yo pueda seleccionar así, en un segundito, un conjunto de datos, busco mi tecla Control, que es esta de aquí, tu tecla Control, más tu tecla Shift, que suele estar arribita, generalmente tiene la flechita que apunta hacia arriba. O tal vez dice Shift. Búscala, por favor. A veces solo es una flecha que apunta hacia arriba, o a veces solo dice Shift. Presionas Control, Shift, flechita hacia abajo, que es esta de acá, flechita hacia abajo, y rápidamente seleccionas un rango de datos. ¿Cómo? Presionas Control, Shift y flechita hacia abajo para que puedas seleccionar todo ese rango de datos. ¿Quieres comprobar? Vamos a la pestaña Condición. Ubícate en esa primera celdita. Vamos. Ahí en la primera celda que dice Aprobado, porque el formato condicional vas a aplicar en esa columna. No quiero toda la columna, sino los datos donde se va a aplicar el formato condicional. Desde esta primera celda le doy un clic y presiono Control, Shift, flechita hacia abajo, y listo. Seleccionaste o no todos tus datitos. Una vez más, repito, te ubicas aquí, Control, Shift, flechita hacia abajo, y ya está. Así en un segundo seleccionas 50 datos, 100 datos, 1.000, 2.000, en un abrir y cerrar de ojos con este atajo de teclado. Ahora que ya has seleccionado tu conjunto de datos donde vas a aplicar el formato condicional, el siguiente paso es irse a la pestaña Inicio. Pestaña Inicio, recorres, recorres hacia la derecha, y aquí está el grupo Estilos. En el grupo Estilos está el famoso comando Formato Condicional. Si tú le das un clic en Formato Condicional, te van a aparecer cinco opciones de Formato Condicional. Cinco. La primera es una opción para resaltar tus celdas, porque con Formato Condicional puedes resaltar tus valores, puedes representar tu información a través de barras, escalas de color y conjunto de íconos. En mi primer ejercicio me dice, resalta, pinta las celdas que son aprobados de color verde. Entonces, como me dice, pinta, resalta, me voy a esta primera opción. Reglas para resaltar celdas. Que voy a resaltar las celditas que sean iguales a aprobado. Así que yo le doy un clic aquí y rápidamente me aparecen las reglitas. ¿Y qué son las reglas? Son las que te van a ayudar a representar mejor tu condición. ¿Cuál es la condición que se debe cumplir para que se pinte de color verde? Que sea igual a aprobado. Que la celda sea igual a aprobado. Y si es que se cumple, la pintamos de verde. Te vas a reglas para resaltar y quiero que busques cuál de esas reglas que te aparece aquí te va a ayudar a mostrar tu condición. A evaluar tu condición para que se pinte de color verde. Si tú me dices la primera regla es mayor que... Alguien está con el audio. Tal vez me quiere decir por ahí cuál es la respuesta. Si me dices la primera regla es mayor que... Tienes que pensar... ¿Voy a resaltar celdas que son mayores que...? ¿Estás trabajando con números? No. Por lo tanto, ¿te sirve esta regla? ¿Mayor que aprobado? ¿Es mayor que desaprobado? ¿No, verdad? Ya la desvamos. A ver con la siguiente. Es menor. Reglas para resaltar celdas a valores que son menores. Menores que cuando, por ejemplo, ¿te está dando algún número? No, entonces esa regla no tiene nada que ver, ¿no? Ahí me dice Tami, yo creo que es la última. Brenda me dice, yo creo que es la cuarta. Eduardo, Carlos Eduardo me dice el texto que contiene Carlos, punto, ¿no? Fernando, administrador de reglas. María Tami me dice es la última. A ver, voy a ver sus recomendaciones. Me dicen que es la última, más reglas o valores suplicados. Y otros me dicen la cuarta. Una, dos, tres, cuatro. Si vas analizando, estas dos primeras reglas generalmente son para números. Porque te dice es mayor o es menor. Cuando tú indicas que algo es mayor o menor, cuando hay números. Mayor que 20, menor que 5, mayor a 18, menor a 60. Entonces aquí necesariamente si yo voy a utilizar estas dos reglas, aquí debería haber número. Pero hay texto. Entonces descarto esas dos y me paso a la siguiente. Me dice entre. ¿Cuándo me funcionaría esta regla? Cuando el ejercicio me pide. Resalta las celdas que están entre 18 y 20. Resalta las celdas que están entre 21 y 31. Entre 60 y 65. Cuando hay un rango. Cuando hay un rango, utilizo esta regla. Y la siguiente es igual a. Vuelves a analizar. Voy a pintar las celdas que son iguales a. Aprobado. Que son iguales a. Desaprobado. Que son iguales a. 20. Que son iguales a. Adulto mayor. Que son iguales a. 3000. Uy. Esta es la que necesito. La cuarta. Hasta ahí me voy a quedar las siguientes. Vamos a evaluar. Evaluar en el siguiente ejercicio. Es igual a. Tú le das un clic aquí. Y te va a salir esta ventana. Que te dice. ¿Quieres aplicar un formato? A las celdas que son iguales a qué. A qué. Ah. A aprobado. No importa. Ojo. No importa si tú escribes aquí en mayúscula. Y en tu tabla está en minúscula. Pero sí. Tiene que estar bien escrito. No le puede faltar ninguna tilde, ninguna letra. Puede estar en mayúscula o en minúscula. Eso no interesa. Pero sí tiene que estar bien escrito. Si está con B, le pones con B. Si está en singular, lo pones en singular. ¿Ya? Mira que apenas yo puse aprobado aquí. Y rápidamente mi formato condicional, en esa selección, ha buscado aquellas palabras que cumplen. Esta condición de ser igual es aprobado. Y ya por defecto le ha puesto rojito. ¿Tú quieres rojo? No, mi ejercicio me dice verde. Te vas aquí. Aquí le das un clic y buscas tu color. Amarillo, verde, relleno rojo, texto rojo. ¿Qué quiere? ¿Quiere? ¿Quiere verde? Le doy un clic en verde y mira cómo cambia. Ahora le doy en aceptar y rapidísimo. En toda esa selección, formato condicional evalúa qué celdas cumplen la condición de ser igual es aprobado y la resalta de color verde. Tú rápidamente al observar, te darás cuenta quiénes están aprobados y quiénes no lo están. ¿Viste? ¿Te salió? ¿Y cuál es lo mejor de formato condicional? ¿Te acuerdas del primer casito que vimos? ¿Qué pasa si acá yo le cambio? No es 20, es 0,2. ¿Qué sucede? 0,2 más 10, desaprobado, ¿verdad? Aquí la condición, o en este caso, el resultado del estudiante ya no es aprobado. Es desaprobado. ¿Sigue de color verde? No, se cambió porque formato condicional constantemente está evaluando a como esta celda ya no dice aprobado, no cumple mi condición, así que no la pinto de color verde. La dejo blanquita. Y si yo corrijo y le pongo el 20 ahí, recién aparece el formato porque ahí cambia aprobado. Cada vez que una celda sea igual aprobado, la resaltamos. Eso es lo mejor de todo. Siempre que cuando tú trabajes con funciones y fórmulas, tienen que ser actualizables para que tú no estés todo el tiempo insertando, insertando, insertando lo mismo. ¿Te salió? A ver, coméntame, ¿te salió esta primera condición con el formato condicional? Sí, ahí está. La 5, ¿no, Gabriel? Lo me dice por ahí. El mayor de los casos es más reglas, ¿verdad? Sí. Si por ahí nosotros no veríamos alguna regla que se aplique a nuestra condición, ahí sí variamos a más reglas para crear una nueva. Deli Ángel me dice, sí, Ada, Edwin, Fernando, Josué, Ada. Ya aplicando los ejercicios. Bien, Ada, eso me gusta que ustedes tengan un paso adelante. Nayde, Lee, María, Brenda. ¿Quiénes más me dicen por ahí? Deli Ángel, Carlos, Gabriel. Genial. Gracias. Ahora yo quiero que ustedes lo hagan solitos, solitos. Que resalten aquellos que son desaprobados de color rojito. Ya saben cómo se hace. Ya hiciste para aprobado. ¿Cómo sería para desaprobado de color rojo? Así como tus libretas. Así como el último caso de este cómico, ¿cómo se llama? El Chibolín, ¿no? Que dice que sufre de trastornos de déficit de atención. Yo sufro de TDAH. No me acuerdo dónde vivo. Y desde que era pequeño, todas mis notas eran de color rojo. Dice, nunca he tenido un azul. A ver, vamos a poner todas las palabras desaprobados de color rojo. ¿Cómo sería? Acuérdate tus pasos. El primer paso es seleccionar a dónde vas a aplicar tu formato condicional. Voy a aplicar a este conjunto de datos. ¿Cómo seleccionas rápidamente? Control-C, le chita hacia abajo. Ya está. ¿Cuál es el segundo paso? Me voy a ir a la pestaña Inicio y busco formato condicional. Le doy un clic y como me dice resaltar, selecciono la primera opción y elijo cuál de estas reglas me ayudará a mostrar mi condición, a evaluar mi condición para resaltarla. mayor que, menor que, entre, es igual a, claro, otra vez lo puedo utilizar cuantas veces quiera, pero también tienes otra opción, la que está debajo. Esa es la que me recomendaron algunos, texto que contiene. ¿Esta también me serviría? Sí. Voy a resaltar celdas a aquellos textos que contienen la palabra desaprobado. Entonces, ¿ambas reglas son lo mismo? No. Esta de aquí es más general porque esta regla es igual a para resaltar todas las celdas que son iguales a algo, ya sea texto o número. En cambio, la que está abajo va a resaltar celdas siempre y cuando sean texto. Si yo tengo una condición que se debe aplicar a números, no me va a servir porque dice texto que contiene. Aplicar el formato a las celdas que contienen el texto aprobado, desaprobado, Excel básico, Excel avanzado, ¿no? Cualquier palabra, pero solo a palabras. En cambio, la otra a números y texto. Que sea igual a 20, que sea igual a 10.5, que sea igual a 300, que sea igual a Excel básico, que sea igual a aprobado. ¿Viste que es más general? Como que abarca más, ¿no? Por ahora, vamos a probar la segunda, o perdón, la quinta, para que tú veas cómo funciona esta regla. Texto que contiene. Tú le das un clic y te pregunta aquí en esta ventanita, ¿quieres aplicar el formato a las celdas que contengan el texto desaprobado? Desaprobado. ¿Con qué color tienes que pintar aquellas celdas que tengan esa palabra o ese texto? Con color rojo oscuro. Le oyen aceptar y ya está. Mira, todas aquellas celditas que tienen la palabra aprobado o que sean iguales aprobado de color verde. Y aquellas celdas que tengan el texto desaprobado de color rojo. Así de sencillo. Ahora sí, vamos a un siguiente nivel. Porque sabes que empezamos de poquito a más, complicándonos la vida como siempre. ¿Cuál es el siguiente ejercicio? Te dice que utilices también formato condicional para resaltar de color azul la palabra Excel básico. Y yo te pregunto, si tengo que resaltar la palabra Excel básico, ¿a qué columna tengo que irme? ¿Dónde tengo que hacer la selección? ¿En promedio? ¿En nota 1? ¿En ciudad? ¿Nota 2? ¿Condición? ¿Dónde tengo que ubicarme? Ajá. Ya lo hice. Estaba súper fácil. Me dice Brenda también en curso. María curso. Marilyn curso. Ada. Ya está. Me dice Tammy curso. Muy bien. Los que vamos ahí como en este caso veloces vamos avanzando con los siguientes. Y ahorita los doy a alcanzar. Para el segundo ejercicio te dice que resaltes aquellas palabras que tienen Excel básico de color azul. Entonces aquí tienes que ubicarte en esta columna de curso y seleccionar Control-Shift flechita hacia abajo. Listo. Ahora te vas a formato condicional, reglas para resaltar celdas y eliges cuál de estas me va a ayudar. Yo creo que esta la que hemos analizado como es texto puede ser esta o esta cualquiera de los dos pero a mí más me gusta esta de acá. Clic y le digo quiero resaltar aquellas palabras que son iguales a Excel Excel básico. yo pongo Excel básico y acá reviso y algo está pasando, algo está mal porque puse la palabra y ninguna de mis celdas de Excel básico se ha resaltado. ¿Por qué? ¿Quién me dice cuál es el error en este punto? ¿Cuál es el error? ¿Por qué no me está reconociendo las palabras Excel básico para pintarlas de color amarillo, verde o azul? Ajá, Ada, punto. Gabriel, ya uno se está adelantando. Gabriel también, ¿no? Punto, Gabriel, Ada, Carlos, Carlos Eduardo, Carlos Andrés, Marianela, punto, Jaime, Edi, María, Fernando, eso. ¿Por qué le falta la tilde? Estás cometiendo un error en la escritura. En tu tabla está Excel básico con la tilde y tú estás aplicando el formato sin la tilde y Excel, perdón, formato condicional está buscando una palabra sin tilde y sin tilde y no encuentra. Por eso no te manda nada, no te pinta nada. Recuerda, puedes escribirlo en minúscula o en mayúscula pero bien escrito sin faltas ortográficas ni gramaticales significa que Excel básico tienes que agregarle su tilde básico y recién cuando agregues su tilde mira cómo sale ahí está. pero después tú me vas a decir ay pero qué pereza no a mí la verdad es que yo no puedo sacar la tilde en la A yo no sé no hay otra formita más interesante de agregar la palabra que debe resaltarse sí te voy a dar este super tip que casi nadie sabe si tú no quieres escribir por ejemplo Excel básico yo lo borro yo lo borro yo lo borro porque no quiero escribir porque puedo cometer errores hay en algunas instituciones que por ejemplo buscan por código y hay unos códigos más difícil NF35 TDH 03 no sé una combinación y escribir eso sin cometer errores es un poquito complicado ¿no? entonces si tú no quieres escribir lo que tienes que hacer es buscar en tu tabla aquella celda que contiene la palabra que quieres resaltar yo quiero resaltar aquellas palabras que sean iguales a Excel básico como no quiero escribir me voy a mi tabla y busco qué celda tiene Excel básico cualquiera que tenga Excel básico le das un clic y listo ¿qué es lo que sucede? formato condicional automáticamente va a agarrar lo que está escrito en esa celda y va a buscar cualquier palabra que sea igual a esta y la va a pintar de color rojo si no le cambies de color ¿viste? como como no entendí si no quieres escribir ¿cuál es el truco? como yo tengo que resaltar las celdas que son iguales a Excel básico y no quiero escribir entonces hago el siguiente truco busco en mi tabla qué celda tiene la palabra que quiero resaltar cualquiera que la tenga yo creo que esta de acá le das un clic y listo mira aquí todas se han resaltado todas las que dicen Excel básico se han resaltado de rojito pero no me pidan rojo ¿qué me piden? verde me pide azul si te vas aquí porque es en este punto donde tú cambias el color no hay azul tienes rojo oscuro amarillo verde texto rojo pero no hay azul cuando no está el formato que quieres el color te vas aquí a más formatos personalizados clica aquí y te va a salir esta ventanita ¿viste? esta de aquí en esta ventana tú eliges puedes cambiarle de fuente de color o si quieres te vas de frente al relleno ¿eh? aquí tienes número fuente borde relleno yo quiero pintar rellenar la celda así que me voy a relleno ¿qué color me ha pedido? azulito azulito entonces me voy a relleno y seleccione el azulito pero luego quiero hacer algo adicional así que me voy a fuente y en fuente le voy a poner color blanco ¿qué te parece? relleno azul y la fuente blanca entonces me voy a fuente color y donde dice ahí color le das un clic en la flechita y eliges tu color celeste ¿qué color de fuente? amarillo verdecito ¿qué color quieres? ah yo quiero ponerle blanquito clic y ya está le pones blanquito le das en aceptar por último en aceptar y mira todas tus celdas que sean iguales a excel básico se han pintado de color azul y el texto es de color blanco eso no un formato si es un formato diferente que solo se aplica a aquellas celdas que cumplen la condición que sean iguales a excel básico ahí está ¿te salió? ¿no te salió? a ver coméntame dime si no ¿te salió? ¿quieres que lo vuelva a repetir? Marilyn me dice que sí Carlos claro que yes Josué me dice que sí excelente María Brenda también qué alegría qué alegría mira ya están poniendo formatos personalizados un poquito más avanzaditos ¿no? ahora nos vamos al tercer al tercer ejercicio el tercer ejercicio te dice que resaltes los datos duplicados en la columna código tú sabes por qué los códigos de estudiantes tienen que ser únicos ¿por qué nos pide resaltar? por si es que se ha equivocado alguien en la inserción y ha puesto un código que ya tiene otro estudiante tú en ITEC tienes tu propio código de estudiante nadie más puede tener ese código igual aquí ¿qué pasa si alguien comete un error? tiene mi mismo DNI eso es grave ¿no? entonces yo quiero descubrir cuál de todos mis datitos en el campo código se está duplicando hay una duplicidad para saber que ahí hay un error porque código es algo único entonces selecciono control shift flechita hacia abajo seleccione todo mi código me voy a la pestaña inicio formato reglas para resaltar celdas y cuál de ellas me va a servir en este caso me va a servir la última valores duplicados valores duplicados como su nombre dice en cualquier selección siempre va a buscar quién se duplica si yo quiero buscar a un estudiante podría buscar por valores duplicados cuántas veces aparece un estudiante en nuestra tabla si por ahí quiero premiar al cliente que más más veces viene a la tienda y compra un producto buscaría por el código de cliente cuántas veces se duplica y ahí reviso reviso cuál es la cantidad de veces cuántas veces ha venido a la empresa o a la tienda y se va a duplicar se va a resaltar todas las veces que él ha venido y si es superior al resto él es mi cliente fiel mi cliente premiado le doy click en valores duplicados y aquí me dice qué quieres hacer yo quiero duplicar ojo que también hay para que resaltes valores únicos si en algún momento tú quieres encontrar valores únicos simplemente lo cambies por ahora quiero duplicados y cuando encuentro un duplicado en ese código quiero que lo pinte de amarillo quiero que lo pinte de amarillo aquellos duplicados le doy en aceptar y reviso a ver hasta el momento uy ya descubrió uno hay un código que se está repitiendo se está duplicando y es el 001 reviso cuál más aquí hay otro se repite también 001 y acá hay otro 001 se está duplicando el mismo código reviso que 001 pertenece a Nilo entonces Marisol no debería tener ese código acá se confundió era 010 y se desactiva aquí abajo Román no era 01 era 033 033 listo se borra cuando no hay ningún duplicado todo está blanquito apenas agregues un registro o un dato que se duplica rápidamente se resalta estos dos se están duplicando es lo que te indica formato condicional ¿ya? ¿te salió? esto sí estaba sencillito ¿no? no hay mucho que hacer estaba muy fácil ahora el ejercicio número 4 resalta en rojo las celdas donde las calificaciones sean menores a 10.5 así como tienes tu libreta de años pasados de años maravillosos cuando tú estabas en el colegio ¿ya? y quieres resaltar aquellas notas menores a 10.5 de color rojo como para que la mamá te pegue ¿no? sabiendo que es lo único que tienes que hacer y no lo haces bien esas eran las palabras ¿no? entonces tienes que buscar aquí qué celditas son inferiores a 10.5 y resaltarlas de rojo vamos a simular nuestra libretita así que yo voy a seleccionar nota 1 y nota 2 a ver quiero saber cuántos de esas celdas se cambian de color rojo selecciono las dos primeras celdas selecciono las dos primeras celdas y presiono control shift flechita hacia abajo he seleccionado he seleccionado dos columnas selecciono control shift flechita hacia abajo a ver en esas dos notas yo quiero resaltar de color rojo las notas inferiores a 10.5 me voy a formato condicional reglas para resaltar celdas y aquí la que me va a ayudar es menor que la segunda ¿verdad? porque me dice menor a 10.5 clic aquí y me pide que que celditas que son menores a algo le voy a pintar que son menores a 10.5 algunos ojo ojo algunos cuando ponen 10.5 no se resalta nada ¿por qué? porque a veces tu separador decimal tu punto decimal no es el punto es la coma asegúrate prueba 10.5 si tú pones 10.5 y todo se resalta incluido las notas 20 que no tienen nada que ver con la condición entonces tu separador es el punto prueba para que no te salga error si pones 10.5 y solo aquellas que cumplen la condición se resaltan excelente excelente esa es ya en mi caso es 10.5 tal vez en tu caso es 10.5 quien sabe por eso revisa bien 10.5 ¿de qué color la voy a pintar? color rojo pero ya no quiero pintar la celda solo cambiar el texto cambiar el número al color rojo en lugar que sea negro ¿se podrá? claro te vas aquí clic por aquí hay uno que diga fondo blanco texto rojo no pero si hay una opción que dice solo texto rojo ¿ve? solo texto rojo clic en texto rojo le das en aceptar y mira ahora se han pintado solo el texto de color rojo de aquellas celdas que son menores a 10.5 ahí está ¿ve? ahí están tus rojos tus tus rojitos como el chivo link ¿no? mira ahí está ahora sí te salió este ejercicio dime si no todavía me falta coméntame por favor el valor de los duplicados ¿quién es la copia? ¿no? claro te muestra ahí quiénes son y cuáles se duplican muy bien José Marilyn también me dice sí todo claro eso me gusta y ahora sí para culminar ahora sí yo les voy a preguntar a ver dice resalta en amarillo las celdas de los tres estudiantes con mayor promedio resalta en amarillo las celdas de los estudiantes con mayor promedio imagínate que hoy vamos a dar tres becas o perdón tres diplomas al mejor del salón al segundo mejor y al tercer mejor primer, segundo y tercer puesto ¿cómo haría aquí para marcar los tres mejores? primero selecciono control y flexita hacia abajo siguiente paso formato condicional ahora yo les pregunto ¿hay alguna de estas reglas que me va a servir para resaltar a los tres mejores a los tres mejores estudiantes? sí o no alguna de estas reglas me va a permitir resaltar esas tres celditas que son los mejores sí o no a ver la segunda me dicen no por ahí valores superiores eso Brenda punto bien a las reglas de formato superiores sí aquí si tú revisas cuando vas a la opción de resaltar celdas hay reglas sí que te sirven pero no para este caso donde tienes que resaltar los mejores si en tu empresa te dice resáltame los tres mejores vendedores ninguna de estas te va a servir hay una regla especial que se llama superiores e inferiores esta opción sí va a ayudarte a encontrar aquellos mejores y aquellos peores allí tienes para encontrar a los diez superiores a los diez mejores o tal vez para encontrar a los diez peores me dicen a ver muéstrame los peores trabajadores ya vamos a hacer alguna capacitación tal vez y luego los diez mejores a mí me dice tres estudiantes mejores entonces me voy aquí a superiores clic y ahora aquí no me pide diez ¿cuánto me pide? cinco no me pide tres entonces tú bajas y le pones tres solo quiero tres mejores ¿con qué lo voy a pintar? con amarillo muéstrame quiénes son esos tres mejores en amarillo le oyen aceptar y ahí está a ver según 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 mi tablita aquí me aparece dieciocho uno de los mejores diecinueve uno de los mejores veinte ya van tres pero si bajas acá hay uno un cuarto uy pero si yo le dirige tres ¿por qué me sale cuatro? porque hay dos estudiantes que sacaron la misma nota ambos tienen dieciocho y Excel no sabe a quién a quién ponerlo como mejor ambos tienen la misma nota ¿qué pasa si tú y tu compañero tienen la misma nota? ¿quién es mejor? ambos tienen dieciocho la profesora va a tomar otros criterios ¿no? a ver sorteo o lo o lo que hace ¿no? según el orden de apellido si tu apellido empieza por A tú serás el mejor si empieza por los últimos por las últimas letras del abecedario ya no perdiste ¿no? es como cuando postulas a la universidad y hay dos estudiantes que sacan la misma calificación ¿a quién lo consideran? ¿quién ingresa? utilizan otro criterio adicional podría ser el nombre podría ser la hora en la que entregaron o tal vez otro entonces aquí formato condicional te dice ojo acá hay uno que tiene la misma nota igual te lo resalto para que tú seas quien decida quién es el mejor pero acá te lo dejo por eso te sale cuatro cuatro datitos ¿ya? ahora sí hasta aquí ¿se entendió verdad? que es formato condicional entendiste que con formato condicional puedes resaltar ciertos datos en tu tabla puedes mostrar algún formato de acuerdo a la condición que cumple cada datito y eso te ayuda bastante a verificar tal vez alguna tendencia como te he explicado al principio o diferenciar ¿no? qué tipo de datos tienes aquí aprobados desaprobados los mejores los peores los que tienen por ahí baja nota alta nota ¿ya? hasta aquí ya estamos bien ¿verdad? sí 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 pero son cuatro es un empate ¿no? ahí no sé a quién le darías ¿a quién le darían la beca? ¿no? yo me acuerdo que me quedé me quedé así en un concurso que teníamos sacamos ambos la misma calificación pero como mi apellido empezaba con la S ya casi al final la de mi compañera o mi contrincante mía mi enemiga pues su nombre o su apellido empezaba con C ¿quién creen que ganó? ella muy bien ahora sí vamos a otro ejercicio pero eso sí voy a resolver de este de este segundo ejemplo solo dos dos ejercicios el resto va a ser tu tarea tu tareita ¿ya? yo voy a escoger dos que no hayamos hecho en el anterior ejercicio los que se repiten los que hemos tocado en el primer ejercicio tú lo vas a hacer como práctica ¿ya? ¿qué vemos aquí? una tablita de ventas aquí tengo código de ventas nombres apellidos tengo fecha de nacimiento cargo ay ya perdón eso no es una tabla de ventas es una tabla de registro en este caso de trabajador su código de trabajador nombre y apellido su fecha qué cargo tiene el trabajador cuándo ingresó a la empresa cuánto de sueldito está percibiendo y si le toca o no bonificación en navidad ¿no? ahí está en estos ejercicios que están aquí a la derecha te dice lo siguiente muestra todos los sueldos o resalta todos los sueldos entre tres mil y cinco mil de color rojo y fuente blanca resalta todas las fechas de nacimiento a partir de mil novecientos mil novecientos ochenta y tres uy este tú lo sabes ¿no? a partir de esa fecha todos los cargos que contengan la palabra edil deben de tener un relleno amarillo la fecha de ingreso de todas las celdas en blanco deben tener un relleno verde claro listo yo voy a elegir voy a hacer la primera porque nosotros no hemos trabajado tal vez con en este caso con rangos aunque está fácil ¿no? con rangos y voy a hacer la cuarta ¿ya? a ver vamos con esta dice muestra muestra o resalta de color rojo con fuente blanca aquellos sueldos que están entre tres mil y cinco mil facilito me ubico acá control shift flechita hacia abajo selecciono los suelditos me voy acá arriba formato condicional me dice que resalte de color rojo con fuente blanca aquellas que están entre tres mil y cinco mil me voy a la regla entre muy bien te vas a la regla entre y aquí te pide ¿entre cuántos? allá vas a resaltar por favor aquellos que están entre tres mil ahí te dice tres mil y cinco mil ¿no? y cinco mil pones ahí entre tres mil y cinco mil por favor resáltalas de color rojo con texto blanco me voy a personalizado y elijo ¿no? yo quiero un texto rojo con fuente blanca en la fuente me iré al colorcito y en color pondré blanquito blanca como mi conciencia me voy a relleno a relleno y ahí selecciono el color rojo bien me voy aquí rojo ¿qué pasa si yo no tengo rojo en mi paleta de colores? te vas aquí a más colores tú buscas tu rojito ¿no? ¿ya? si no tienes rojo en tu paleta de colores no sé por qué Lucía es la única que tiene aquí rojitos yo también quiero te vas aquí a más colores y eliges tu rojito le das en aceptar y ya está recuerda elegimos la fuente blanca aquí en el color pusimos blanco y en relleno color rojito sangre aceptar aceptar y ahí está todos los sueldos que oscilen entre 3.000 y 5.000 qué colorcito rojo y fuente blanca siguiente ejercicio solo te dije dos dos de estos ejercicios los demás tú los vas a practicar elegí el cuatro ¿qué dice el cuatro? está trabajando con fecha que ha sido uno de los datos que no hemos trabajado ¿no? números y datos no hemos visto mucho así que o perdón fechas no hemos visto mucho en fecha de ingreso te dice en fecha de ingreso todas las celdas en blanco deben de tener un relleno verde claro es decir si aquí Juanito me dice que está a cargo de la gerencia de planta de minas está vacía su celda tengo que resaltarla de color verde ¿ya? de color verde entonces ¿qué hago? selecciono toda mi columna ingreso todita control shift control shift varias veces porque como hay espacios vacíos no va a querer seleccionarte o simplemente le das un clic ¿ya? control shift varias veces porque hay celdas vacías cuando tienes aquí ya seleccionado tu campo ingreso y quieres resaltar las celdas vacías de color verde nos vamos a formato ¿qué quiero hacer? quiero resaltar aquellas celdas aquellas celdas que están vacías me voy a resaltar y verifico ¿cuál voy a utilizar? ¿fecha? ¿fecha igual a cero? ¿tú le puedes dar un clic ahí? no la condición que te va a ayudar eso es esta de aquí igual a la regla que te ayuda a resaltar las celdas vacías es igual a ¿qué voy a hacer aquí? voy a pintar las celdas de color verde aquellas que son iguales a qué yo sé que tú piensas me vas a decir a vacío voy a escribir voy a escribirlo así ¿ocurre algo? nada las celdas vacías se van a representar en este formato con cero si la celdas es igual a cero significa que está vacía entonces ahora que tú pones cero reciente vas aquí y le pones su formatito ¿no? yo quiero verde verde le vas en aceptar y listo ahora sí seleccionaste aquellas celdas vacías resaltaste de color verde verde ¿ya? ¿estamos bien hasta aquí? ¿sí? ¿te salió? te salió estos dos ejercicios porque el resto está fácil fechas de nacimiento a partir de 1983 ¿no? todos los cargos que contengan la palabra edil texto que contiene fecha de ingreso esta ya la hicimos las 12 bonificaciones más altas con resaltar superiores e inferiores ¿hasta aquí? ¿estamos bien? ¿sí? ajá sí ahí me dice Carlos Gabriel Ada muy bien ¿no? ya ustedes sabían ahora sí práctica recuerden que yo siempre les voy a pedir que practiquen que practiquen que practiquen ¿ya? vamos al siguiente ejercicio dentro del formato condicional también nosotros podemos encontrar algunos formatos no sólo que resalten nuestras celdas sino también que representen nuestros datos ¿ah? ¿quién qué formatos van a representar nuestros datos? mira aquí abajito les muestro tres imágenes estas son tres formas diferentes de representar tus datos a través a través de formato condicional la primera forma es a través de barras ¿sabías que en formato condicional puedes representar tu información con barritas? parecen grafiquitos pero son barras de formato condicional la barra la barra más alta representa el dato más grande y obviamente las barritas más chiquitas los datos más pequeñitos ¿no? de igual manera tienes una segunda forma de representar tus datos que es a través de escalas de color cuando tú revisas por ejemplo algunos programas de detección geográfica puedes observar que en ciertos puntos son de color rojita hay otros puntos verdecitos y amarillitos ¿no? como por ahí incluso lo dicen en zonas de calor ¿no? por ahí se ve rojito amarillito verdecito esa misma lógica tiene esta tablita aquellos datos que son bastantes o los mayores se pintan de verde o perdón de rojo y aquellos datos medios que no son muy altos ni muy bajos de color amarillo y aquellos que son bajitos bajitos de color verde ¿te acuerdas del COVID? cuando salía nuestro presidente anterior que era Vizcarra y te decía ¿no? ahora esta es la escala de color en nuestra capital según los distritos aquí tenemos más intensidad y ahí se veía un mapita con algunas zonas rojas zonas verdes y amarillas decía que las zonas rojas era donde se presenciaba mayor contagio y las zonas amarillas donde no había mucho pero sí había contagiados y en la zona verde casi nada igual acá esa misma lógica luego tienes la representación de datos a través de conjuntos de ícones puedes utilizar tú circulitos flechitas checks banderitas barritas redonditos para representar algunos datos si tú observas bien esta tablita te darás cuenta que el ícono de la flecha que apunta hacia arriba de color verde representa el dato más alto en la tabla las flechas de color amarillo que apuntan hacia la derecha los datos medios y las flechas que apuntan hacia abajo de color rojo son los datos más bajitos o los que están en tendencia a bajar también puedes representar aquí a través de íconos te voy a enseñar estas tres formas empecemos con la primera con la barrita con la barrita ¿cómo puedo hacer para representar estos datitos con mi barrita? ¿recuerdas tus pasos para agregar formato condicional con resaltado de celdas? sí es lo mismo primero necesitas seleccionar tus datos ya está segundo paso irte a la pestaña inicio formato condicional dentro de formato condicional como tú ya no vas a resaltar vas a representar entonces aquí tienes tus tres formas de representación con barras escalas de color o conjunto de íconos ¿qué deseo para esta primera tabla? barras de datos tú le das un clic en barras de datos y eliges los colores tendrás colores degradados como colores sólidos yo utilicé este celestito degradado azulito o celestito degradado tú le das un clic y rápidamente se representa todos tus datos con su representación gráfica la barra más alta al monto más alto y las barritas más chiquitas a los montos más bajitos pero yo sé que tú tú me estás diciendo no se ve igual que la de aquí abajo porque aquí abajo las las barritas salen a la derecha y aquí en el gráfico formato condicional representa en la misma celda donde están donde están los datos ahí representa no tiene por qué representar al costado pero tú quieres que se muestre al costado ¿qué puedo hacer? un artificio un truquito mira yo voy a a quitar el formato condicional que apliqué aquí ¿qué pasa si me equivoco? apliqué mal un formato condicional ¿puedo borrarlo? sí simplemente seleccionas lo que aplicaste seleccionas te vas a formato condicional y luego seleccionas la ante la penúltima ¿no? la que dice borrar reglas le das un clic aquí y seleccionas borrar reglas de las celdas seleccionadas borro y ya está se eliminó entonces para crear esas barritas que tengo que hacer simplemente tienes que duplicar esta información al costado esto tiene que ser igual aquí en lugar de hacer control c control v te voy a enseñar un truco muy fácil que es utilizando la igualdad voy a igualar esta celda con esta de aquí para que ambas siempre almacenen la misma información para ello ingreso el signo igual esta celda va a ser igual a esta celda presiono enter y mira las dos son igualitas nuevamente esta celda va a ser igual a esta presiono enter presiono enter y ya está otra vez aquí esta celda será igual a esta presiono enter y ves que son iguales si yo cambio aquí la información por ejemplo le agrego no sé aquí un nueve un nueve aquí también cambia con el nueve ¿viste? porque estoy igualando estas serán siempre iguales a las que están aquí para no estar escribiendo uno por uno y aplicando lo mismo ¿qué vas a hacer? tu salto mágico tu autorrelleno te vas ahí doble clic o si no lo estiras y ya está se aplicó para todas ¿liste? ahora recién a este duplicado recién ya listo yo lo borro ya lo borro ya está ¿cómo hicimos? control c control v copiar pegar no lo que tenemos que hacer es duplicar lo mismo que está aquí tal cual tienen que estar aquí ¿cómo hago eso? con este truco de igualdad esta celdita va a ser igual ¿a dónde? a esta de acá enter esta celda va a ser igual a esta de acá por ahí mi cruzor se vuelve medio loquito ¿no? se va por ahí esta celdita va a ser igual a esta de acá ¿viste? todo se copia igual entonces te vas a la esquinita ¿cuál era tu salto mágico? acá ¿no? tu autorrelleno tú le das un clic y estiras hacia abajo y se autocompleta a ver hago una pausa ¿te salió? esta parte duplicaste ambos son iguales ¿sí o no? ¿sí? ¿te salió? ¿ahora sí? muy bien Ada excelente Xiomara también Derli Nalba Diángel sí muchas gracias 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 a ti María ahora sí cuando ya estemos aquí que ya has duplicado ahora recién le aplicas tu formatito este truquito interesante ¿no? seleccionas y haces tal cual como te enseñé seleccionas te vas a formato condicional barras de datos y eliges una barrita que quieras ¿no? yo quiero esta azulita clic y ya está pero se sigue viendo los números te voy a enseñar a ocultarlas pero tienes que estar atento ¿ya? como se ve todavía el número adentro y eso no me gusta voy a hacer que se oculte temporalmente que no se muestre selecciono nuevamente selecciono me voy a formato condicional y aquí voy a hacer una pequeña configuración en lugar de seleccionar alguna regla me voy al final a la última opción que dice administrar reglas administrar reglas tú le das un clic y aquí te va a salir la regla que aplicaste a esa selección que es la barra de datos le das un clic le das un clic y se va a activar el botón editar regla una vez más ¿qué hice? selecciono formato condicional última opción administrar reglas clic me sale mi ventanita y selecciono clic sobre el formato aplicado que ha sido de barras y automáticamente se habilita el botón editar regla tú le das un clic en ese botón editar regla y te va a salir esta ventana aquí está a detalle tu formato el color el borde el degradado todo lo que le has puesto está aquí a detalle y dentro de estas opciones hay una que dice mostrar solo la barra hay la opción de mostrar solo la barra y está vacío está desactivado que le vas a hacer un clic dale un clic en el cuadradito que se active la opción de mostrar solo la barra activas con el clic tiene que estar el check y le das en aceptar aceptar y ya está se visualiza ahora solo la barra y el texto se mantiene oculto que tal a ver esta configuración interesante ¿no? donde solo puedes ver barritas y cuando tú cambias aquí ya sabes que se va a cambiar al otro lado ¿no? por ejemplo yo quiero aumentar un numerito más ya está así va aumentando va cambiando por ahí tal vez uno más un numerito más ya está y así va creciendo ¿ve? va cambiando solito por ahí lo voy a borrar y listo a ver ¿te salió? ¿te salió sí o no? ajá colores suma de celdas ¿no? claro sí autosuma ya está Ada Xiomara también me dice que sí José excelente Derli y así ese es el truquito ahora quiero que representen solo los datos con escalas de color eso es más sencillo todavía ¿qué haces? seleccionas te vas a formato condicional y ahora seleccionas escalas de color y tipo el COVID tú vas por aquí y revisas con qué escala de color quieres representar tienes esta primera donde el verde representa el dato más alto o al revés el rojo representa el dato más alto ¿qué quieres? aquí hay con otros colorcitos pero es lo mismo a mí me gustó la segunda ¿no? donde el rojo representa el color o el dato más alto clic y ahí está el rojo el dato más alto verde el dato más chiquito amarillo los datos medios así de sencillito es el más fácil y luego viene por último tu representación de íconos ¿cómo represento con íconos? igualito que los otros seleccionas formato condicional y ahora eliges conjunto de íconos y aquí tienes para elegir mira que tú no me digas uy no tengo opciones puedes representar con flechas como hemos visto puedes representar con estos triangulitos con más flechas con cuatro o cinco flechas ¿qué significa la cantidad? ¿qué significa la cantidad? conforme haya más íconos la interpretación va a ir cambiando ¿ya? para estos tres era fácil flecha arriba el lato mayor flecha a la derecha el medio flecha roja abajo si tengo más tengo que saber interpretar ¿qué significa? flecha diagonal hacia arriba flecha diagonal hacia abajo y que representa flecha rojita igual acá utiliza si quieres flechitas de colores o negritas plomitas si quieres bolitas aquí también tienes signos tienes bolitas con cuadraditos tienes acá banderitas tienes el signo de checa admiración la equis estrellitas circulitos cuadraditos barritas ¿qué es lo que quieres utilizar? mira si quieres utilizas esto de cinco ¿tú le das un clic? y solo interpretas sabes que la flecha verde apunta al dato más alto ¿qué representa las flechas que apuntan a la derecha? los siguientes datos altos después de este ¿quién sigue? estos dos luego de estos dos recién sigue los íconos de las flechas que están apuntando en diagonal hacia abajo y los datos más bajitos de rojo ¿viste? esa es la interpretación y conforme tú desees vas utilizando tus íconos los que quieras para que representen tus datos pregunto hasta aquí con tu representación de barras escalas de color y conjunto de íconos ¿te salió? ¿no te salió? ¿por ahí quieres hacer una retroalimentación? ¿sí? así salió me dicen por ahí ahora sí les voy a enseñar un truquito gracias Jesús ¿qué pasa si me dan este siguiente ejemplo? el último ejemplo ¿qué pasa si me dan este ejemplo? es un control de tareas cuando los estudiantes completen las 10 tareas el avance será el 100% pero si el estudiante por ahí no completa se va a ver el porcentaje según su avance ahora me dice que a todos aquellos que han entregado se les representa con 1 y a todos los que no entregaron una tarea con 0 quiere que al número 1 lo represente con el check y al número 0 con la X uy ¿cómo voy a hacer eso? con formato condicional utilizando representación de datos con conjunto de íconos ¿cuál es tu primer paso? tienes que seleccionar todo ese conjunto de celdas donde aplicarás el formato desde la primera celda hasta la última celdita seleccionas siempre ese es tu primer paso seleccionar el rango de datos donde vas a aplicar ese formato ahora te vas a formato condicional reglas para representar datos a través de conjunto de íconos y seleccionas que te han dicho me han dicho el check el check y el 0 el check y la X ¿dónde está? aquí tú le das un clic en el check y la X y lo va a representar Excel sabe automáticamente que los datos más bajitos son la X y los datos regulares son el check ya lo sabe tú no le tienes que estar especificando pero en lugar de que se vea el símbolo y el número quiero que se vea solo el símbolo yo te enseñé para que se vea el ícono solo el ícono selecciono selecciono ¿qué más hago? formato condicional administrar reglas clic selecciono mi regla aplicada y me voy al botón editar regla clic y le digo que solo quiero mostrar esos íconos solo mostrar los íconos le doy vienen a aceptar a aceptar y ahora sí aquellos estudiantes que me han presentado están con el check y aquellos que no están con el X ¿qué pasa si con la X? ¿qué pasa si Alex entregó la tarea 4? le pongo 1 y cada vez que detecte el número 1 le va a poner el check ¿ve? yo le pongo acá 1 le pongo acá 1 y va cambiando cada vez que formato condicional detecta que esa celda tiene el número 1 le pone su representación en ícono y así de sencillito y si le pongo 0 ¿qué pasa aquí? se pone la X ¿te salió? ¿te salió? así también se puede trabajar representación de datos con formato condicional y todavía hay un amplio mundo con formato condicional porque hay formato condicional personalizado donde tú creas tu propio formato según tu ejercicio porque te vas a dar cuenta que hay casos especiales en los que no se puede aplicar ninguna de estas reglas ningunas entonces cuando ya no se puede aplicar recién te vas a más reglas y ahí creas tu propia regla personalizada para ese tipo de datos ¿hasta aquí estamos bien? ¿sí? ahí está se entendió ahora sí ya saben formato condicional saben resaltar datos con formatos condicionales representar información y hacer estos pequeños cambios gracias Ada Xiomara Derli gracias a cada uno de ustedes espero que esta sesión como siempre les haya ayudado a ir aprendiendo un poquito más ¿no? un poquitito más de lo que ya sabemos y siempre les voy a pedir que practiquen 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 por favor gracias Yuri gracias Deli Ángel Josué Ada Marilyn gracias y yo me retiro deseándoles un buen fin de semana aprovechen el día de mañana descansen por favor y nos vemos el día lunes oh perdón el día martes el día martes en nuestra cuarta sesión gracias David muchísimas gracias María Brenda Nalba Derli gracias a cada uno de ustedes y ya nos vemos la siguiente sesión chao chao les dejo en compañía de Jeremy no se retire por favor quédense y acompáñenlo unos minutitos ya chao chao bendiciones igualmente Deli Ángel feliz fin de semana Marianela chao chao gracias Jeremy me